Retomamos el caso del pequeño, el bebé que cayó desde el quinto piso de un edificio este fin de semana en la ciudad de Cali. El pequeño permanece hospitalizado y las autoridades piden a los adultos no descuidar a sus hijos. En menos de una semana, otro bebé, esta vez de nueve meses de edad, cayó de un edificio en Cali. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar anunció una investigación por lo que habría sido descuido de sus padres. Se ha conocido de manera preliminar que fue un niño que cayó efectivamente de un quinto piso, aparentemente por una pieza de vidrio que estaba suelta en la fachada. La familia del niño se había desplazado desde Pereira para pasar el fin de semana en Cali. Por ser menores de edad, los padres del bebé perderían la custodia. Una medida inicial y probable es la vinculación a protección del niño a fin de verificar inicialmente si esta familia es garante para que el niño vuelva con ellos. El menor permanece en la unidad de cuidados intensivos de la clínica de Valle del Lili. Un paciente que inicialmente presentó un trauma cranoencefálico, un trauma abdominal y es por estas dos razones que requiere internación en una unidad de cuidado intensivo. Este nuevo caso abre la polémica sobre el cuidado de los menores de edad y los elementos de seguridad en las edificaciones para el turismo. Pero la normativa urbana no determina normas específicas sobre diseño de rejas, diseño de balcones. Si tenemos menores, bloquear las tomas de energía, quitar los asientos de cerca a las ventanas y balcones. El pasado 15 de junio, un niño de 15 meses perdió la vida cuando cayó desde el octavo piso de un reconocido hotel de Cali.